El día de hoy estamos celebrando el Día de la Familia en el Centro de Apoyo a Discapacidad del municipio de Mosquera, en donde vinculamos no sólo a los 600 beneficiarios de este programa, sino también a todos los padres de familia, a todos los cuidadores, cuidadoras, para que disfruten de un rato agradable en donde tenemos gastronomía, en donde tenemos deporte, cultura. Vamos a tener un espectacular bingo y vamos a estar acompañados también de todos los excelentes profesionales que tiene este centro de apoyo para beneficio de toda la población de discapacidad del municipio de Mosquera, Cundinamarca. Son totalmente bienvenidos, estamos de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde, para todo lo que necesite y requiera la población con discapacidad, siempre las puertas abiertas. Muy buenos días, mi nombre es Ledy Bonilla, soy cuidadora del Centro de Apoyo a Discapacidad del CAD de Mosquera, pertenezco a este grupo de cuidadores de hace más de 8 años, tengo a mis dos hijos aquí en circuito y hasta el día de hoy pues hemos visto los avances con mi esposo de todo lo maravilloso que es este servicio que prestan las doctoras y todos los que cuidan aquí el bienestar de nuestros niños. Las actividades que estamos realizando el día de hoy es para una integración de toda la familia CAD, somos papitos que a veces mantenemos tan llenos de dificultades, de angustias, de estrés en nuestra casa y estos espacios son como para un relax, para invitarnos a que estemos unidos, que estemos en familia, que seamos más amigables con todo lo que nos rodea, no estarnos encerrados todo el tiempo, sino que tenemos espacio para compartir con nuestra familia completa. Aquí compartimos haciendo cada uno nuestro producto y son diferentes variedades de productos los que traemos cada uno, incluyendo a los chicos. En el momento hay un stand muy especial que es el de verduras orgánicas, son productos que aquí mismo cultivan nuestros chicos y los sacan a la venta en el día de hoy o en espacios que nos brindan para poder participar nosotros como cuidadores y como chicos que hacen circuito aquí en el CAD. Le estamos muy agradecidos a la Secretaría de Desarrollo, al doctor Oscar, a la doctora Nayibe, que es nuestra coordinadora, por la oportunidad tan maravillosa y en especial a nuestro alcalde, Giancarlo, que le estamos muy agradecidos porque nos brinda estos espacios y las oportunidades para poder participar y estar en familia el día de hoy. La discapacidad también es un mundo de oportunidades. ¡Gracias!